Buenas a todos, soy Álvaro Echon. Hoy voy a presentar un pequeño vídeo del AKS-74UN de EIL, versión Platinum. Esta en concreto fue una réplica intercambiada por mi antiguo M4 y la verdad que por el precio que me costó el M4, un buen intercambio. Este es un AK metálico con guardamanos y el lateral este. Estilo cénico. Le he puesto un handstop en impresión 3D de Zenith para poder sujetarlo más cómodamente. El DTK-1, si mal no recuerdo, que es la copia de Zenith de la bocacha en forma de corona, que se lo utilizaba para romper cristales. El pistolete del AK-12, el original era el normal de toda la vida. Y luego el anterior dueño le puso la palanca selectora más táctica. Hay un truco que si cortáis el muelle o quitáis la pelotita, esta de aquí, podéis conseguir que el cerrojo vaya atrás del todo y se quede pillado en esta parte decorativa. No tiene ninguna funcionalidad, pero está chulo. Porque cuando empiezas a jugar, pues hace así, tira para abajo y esto suele ir hacia delante haciendo un sonido metálico. Para mi gusto es un AK pesado, a lo mejor 2 o 3 kilos, pero tiene la ventaja de que es duradero, es corto y además que está bastante chulo. Bueno, os voy a contar las pequeñas cosas que me han pasado a la hora de intercambiarlos. El dueño desconocía de que la mira trasera estaba mal calibrada y yo lo que he hecho ha sido arreglarlo, sustituyéndole la chapita y haciéndole otra para que pudiera estar alineado. No sé si se aprecia, pero está como a este lado. Es muy fácil, cogeis un hilo, lo subís y lo orientáis hacia la parte de la mira delantera y ya podéis calibrar con la chapa que os fabriquéis la mira a vuestro gusto. ¿Vale? Este no es el cargador original, este es un cargador de cima y se lo he puesto porque es compatible y no tiene locura. Un puntazo, viniendo de IL. La N de la KS-74U es por esta parte de aquí, que es por los raíles laterales. ¿Vale? A mí me gusta más la versión clásica, de hecho tuve la versión de cima, lo que pasa es que como por aquel entonces no sabía mejorarla, he gastado demasiadas bolas y no me convencía del todo. Pero realmente es un arma compacta, ligeramente pesada, pero quien haga ejercicio no tiene problema en eso. Dispara muy bien, lo que tiene de mejoras es una goma Madbull roja y el cañón fresado o pulido, que hay líquidos que ayudan a pulirlo. Yo recomiendo que acudáis a un mecánico de confianza, de cuarta categoría, para que os arregle la réplica. Luego si lo abrimos, podemos ver algunos componentes de serie, tiene tamilla, yo incluso se lo cambiaría a uno de DIN, para que aproveche mejor la energía de la batería. Por este lado se puede ver una pequeña resistencia de 30 amperios, si no lo digo mal. Luego la parte de la culata, venía un poco con holgura y lo que he hecho ha sido ponerle velcro hembra, y eso ha solucionado... Se mueve un poquito, un poquito, un poquito, pero realmente ya no se nota tanto. O sea, muy poco, muy poco, muy poco. Podéis seguir poniéndole velcro hembra para quitar lo máximo posible de holgura. Ya os digo, entero metálico, o acero, que es un tipo de metal. Y es estilo, si mal no recuerdo, UFC. ¿Qué significa estilo UFC? Que para desarmarlo hay que quitar varios pines, que yo recomiendo no quitarlos. Porque al quitarlos puede coger holgura, porque hay que quitarlo de una forma especial. Aquí no sé si se va a notar, pero por este lado está dentado el pin. Eso significa que tenéis que empujarlo desde dentro hacia afuera. Lo dentado hacia afuera siempre. Para que los dientes no perjudiquen el interior del pasador y pueda coger en futuro holgura. Definitivamente no va a coger holgura porque es un talac bien construido. No tiene nada de holgura. Incluso, cuando me dio por desmontar esto para ponerle el handstop, tuve que usar un martillo de goma porque es que está fabricado a pelo para que no tenga holgura. Cosas que me hubieran gustado observar. Que la mira delantera no se puede ajustar de izquierda a derecha, que yo conozca. A lo mejor no le he dado lo suficientemente fuerte para poder ajustarlo más recto. O sea, está bien, pero para gusto de colores. Un AK que recomiendo, si tenéis dinero y os gustan las AK, sí. Pero para mi gusto la de cima sigue siendo un AK competente. Lo que pasa es que está subido un poco de precio. Entonces os podéis ir ya al mercado de segunda mano y adquirirla por, la he llegado a ver, 90€. Y lo más barato a lo mejor, o sea, 90€, 120€. O sea que en general, si os gustan las AK, podéis tunearla. O comprarla ya tuneada, como el anterior dueño del AK que me intercambió por el M4. Y la podéis dejar así, que yo creo que se ve bastante chula. Mi nota... Un 9. No hay muchas pegas que cogerle porque es un buen intercambio. Aparte, está bien cuidada. Lo que he hecho ha sido limpiarla, pulirla. Y he quitado el óxido, esa otra cosa. Guardar alarma en la caja. Porque como coja humedad, este tipo de réplicas cogen óxido. Es malo el óxido. Si te cortas, pues te puede entrar el tétano. Si estás vacunado el tétano, pues a lo mejor te tienes que vacunar otra vez. Pero en general, lo único que le da es un mayor realismo. Porque hasta las AK de verdad se oxían. Pero con un buen cuidado. Incluso llegar a lubricarlo con un poquito de aceite, un paño. Limpiarlo. Ya tenéis un aspecto metálico brillante. Que podéis cegar hasta los francotiradores. Lo hacéis así con el arma. Y ya no lo disparan tanto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta este tipo de contenido, pues os suscribís a mi canal. Me donáis vuestras armas. Me las prestáis. Le hago review. Porque es que realmente ya poca review puedo hacer. Porque ya está todo visto. Así que nada. Os espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.